La ONCE y el Real Mallorca han presentado esta mañana el esperado cupón del Centenario. El aniversario del club es el protagonista del cupón que se sorteará día 27 de febrero y que hoy mismo ha puesto a la venta 5 millones y medio de números por toda España. Tony Togores, presidente de la Comisión del Centenario, Josep Vilaseque, delegado territorial de la ONCE, y María del Carmen Solé, presidenta del Consejo Territorial, han sido los encargados de presentar el cupón. Además, tres jugadores del club, Brandon Héctor Juste y Lago Junior, han asistido a la presentación y se han atrevido después a lanzar a puerta desde el punto de penalti con los ojos tapados.